Hola mis amados hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Es un gustazo saludarlos hoy sábado 14 de octubre de 2023. Estamos en la serie Esperanza Viva. Hoy es el día 12 y el devocional de hoy se titula La Piedra Angular. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, esta hermosa epístola en la Biblia que nos ha enseñado mucho acerca de cómo vivir en Cristo Jesús en medio de un mundo de hostilidad, en medio de un mundo que no sigue a Cristo Jesús. Y eso es interesante porque así vivían los cristianos hace casi dos mil años. Vivían en una sociedad que era contraria a los valores de Cristo Jesús, una sociedad que practicaba toda cantidad de inmoralidades, de perversiones, tanto religiosas como sociales, como sexuales. Y bueno, había una cantidad de perversión extraordinaria y los cristianos vivían diferentes y por eso eran vistos como bichos raros. Eran catalogados como gente ignorante, como gente contraria a la moda. Y los cristianos a menudo sufrían por eso. A veces eran perseguidos, a veces eran rechazados, a veces eran menospreciados. Y el apóstol Pedro escribe esta carta precisamente para animar a los cristianos a enseñarles que hay esperanza, que aunque el mundo parezca irse a la basura, hay esperanza en Cristo Jesús y hay una manera de vivir diferente. Para darles ánimo, esperanza, para darles motivación, para darles también una palabra de desafío, de que se mantengan firmes en la verdad. Porque era una tentación para los cristianos decir, bueno, ya estoy harto de que me persigan, ya estoy harto de que me menosprecien, mejor, más fácil ir con la corriente. Mejor, me dejo convencer. Y algunos cristianos tristemente se dejaban convencer. Se creía en las mentiras del mundo y el apóstol Pedro escribe para que estemos firmes en la roca que es Cristo. Y de eso se trata el devocional de hoy. Cristo Jesús es la roca donde podemos estar. Y vienen tempestades, vienen problemas, vienen ideologías, vienen persecuciones, vienen ideas, vienen mentiras, vienen tentaciones sociales, ideológicas, sensuales, de dinero, de fe. Pero podemos mantenernos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Él es la piedra angular. Vamos a entender lo que eso significa el día de hoy, leyendo su palabra, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este devocional. Te pedimos que tú Señor nos hables en esta hora, que seas tú el que llena nuestros corazones. Gracias por cada uno de mis amados hermanos que escuchan este devocional. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mis amados, vamos a la primera de Pedro 2, del 4 al 8. Dice así la palabra de Dios. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios piedra preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya dijimos ayer que se trata de una metáfora común en la palabra de Dios, el asunto de la piedra, para hablar del templo como la presencia de Dios, para hablar también del Mesías. Y ahora el apóstol Pedro la utiliza para hablar de los cristianos. Somos piedras vivas, todos de este edificio que está construyendo Dios. Pero nosotros somos piedras vivas, con P minúscula, las piedras vivas. Jesús es la piedra viva, la piedra. Él es el fundamento. Y noten cómo, otra vez, lo dije ayer, pero lo vuelvo a decir hoy, noten cómo el apóstol Pedro no toma para sí ningún tipo de papel preeminente por aquello que le había dicho Jesús, ¿se acuerdan? Tú eres Pedro y a ti te digo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no lo toma aquello como que él es el fundamento de la iglesia, ni nada. Simplemente él se considera uno más de las piedras vivas que componen este edificio. Sí, ciertamente Pedro fue, volviendo la metáfora, una piedra importante porque fue de las primeras que se pusieron, porque fue uno de los primeros en predicar el Evangelio. Pero no más que eso, es importante notarlo. Continuamos ahora con el versículo 6 que dice, Esto es lo que dice la escritura en el libro del profeta Isaías, y aquí lo recupera el apóstol Pedro. Y por supuesto se refiere a Jesús, y aquí pongo ención la principal piedra del ángulo, la piedra angular, la piedra de la esquina, se dice en inglés, de cornerstone, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Esto es importante porque los cristianos se sentían avergonzados, algunos, o eran avergonzados, se burlaban de ellos, los tachaban de locos, y algunos cristianos probablemente les daba vergüenza decir que son cristianos. Pero dice el apóstol Pedro, el que cree en esta piedra escogida, en Cristo Jesús, no será avergonzado. No es motivo de vergüenza, al contrario, es motivo de orgullo. Y no me refiero a un orgullo pecaminoso, me refiero a un orgullo sano, de decir, sí, soy cristiano, soy de Cristo Jesús, háganle como quieran. Que si me tachan de loco, de religioso, que digan misa, pero yo soy de Cristo, y eso es mi mayor anhelo, mi mayor orgullo, mi mayor placer. Sigue diciendo el apóstol Pedro, para vosotros, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahora el apóstol Pedro va a citar este pasaje del libro de los Salmos. En toda esta sección que estamos leyendo, el apóstol Pedro recupera textos del Antiguo Testamento. Les había dicho yo que la piedra era una metáfora que se utilizaba en el Antiguo Testamento para hablar del templo como el símbolo de la presencia de Dios, pero también para hablar del Mesías o de ese enviado que Dios iba a traer al mundo. Y termina diciendo, piedra de topiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Esto es muy interesante porque el apóstol Pedro dice que Jesús es piedra del ángulo, pero esa piedra del ángulo tiene dos funciones diferentes dependiendo de si crees o no crees. Si crees en Cristo Jesús, entonces Jesús es la piedra angular que sostiene tu vida. La piedra más importante, tu fundamento, tus cimientos. Pero si no crees en Cristo Jesús, Cristo Jesús es una piedra de tropiezo que hace caer. Porque si no crees en Cristo Jesús, con todo respeto y amor te lo digo, pero esto es lo que dice la palabra de Dios, estás perdido. Sin Cristo Jesús estás perdido. Y esto nos lo dice el apóstol Pedro por amor. Porque alguien que ama dice la verdad. Y alguien que ama no deja a los que aman que se vayan por el camino de la perdición sin advertirles, no te vayas por ahí porque ese camino lleva a la perdición. Y eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro. Nos está diciendo, a los que no creen en Cristo Jesús, esa piedra angular se convierte en piedra de tropiezo porque van a la perdición. Por eso mejor cree en Jesús, acércate a Él, para que esa piedra no sea de tropiezo, sino de sustento, de fundamento, de cimiento de tu vida, que pone tu vida en orden. ¿Alguna vez te has sentido como que tu vida está en arenas movedizas? Como que no tienes nada en qué sostenerte? Cree en Cristo Jesús. Déjame, vamos a las enseñanzas, amado hermano. Vamos a tres enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Número uno, o desafíos, tres desafíos. Haz de Cristo el fundamento de tu vida. Mi hermano, haz de Cristo el fundamento de tu vida. Si a veces te sientes como en arenas movedizas, como que no tienes en qué sostenerte, que Cristo sea tu fundamento, mi amado hermano. Cuenta una historia que había un par de ateos, ateos que no creen en Dios. Y se dijeron del uno al otro, oye, yo hemos escuchado que de pronto algunos ateos, cuando llega el final de su vida, están ahí en su lecho de muerte y están a punto de morir y se retractan de su ateísmo y empiezan a aclamar a Dios. Señor, si existe, sálvame, perdóname, dicen algunos ateos. Tambalean en su ateísmo. Entonces estos dos ateos se dijeron que no nos pase eso. Vamos a hacer un pacto. Si uno de los dos llega a su lecho de muerte, llama al otro para que nos ayude a mantenernos firmes en nuestro ateísmo, en nuestra falta de fe en Dios. Y dijeron, juega. Pasaron muchos años y finalmente uno de ellos se enfermó y estaba en su lecho de muerte. Y le llama a su amigo, ateo, y le dice, estoy teniendo dudas, como que quiero clamar a Dios. Y le dice a su amigo ateo, el que estaba sano, le dice, no, 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 amigo, sostente firme, sostente firme. Y le contesta el enfermo, sostente firme. ¿En qué me sostengo? ¿No creemos en nada? ¿En qué me voy a sostener? Y creyó en Dios. Mi amado hermano, sin Cristo nuestra vida está en arenas movedizas. Haz de Cristo tu fundamento. Número dos, haz de Cristo tu tesoro más valioso. Haz de Cristo tu tesoro más valioso. Dice el texto que leímos, que para aquellos que creen, él es la piedra escogida y preciosa. La piedra del ángulo. La piedra del ángulo es una piedra que se utilizaba en las construcciones de aquella época, seguramente hoy también. Sobre todo, sobre todo en los arcos. Saben ustedes, los arcos romanos, que es un tipo de arquitectura muy importante en la cultura romana. Y la piedra del ángulo era esa piedra en medio que sostiene el arco. Sin esa piedra, el arco se cae, la puerta se cae, se derrumba todo el edificio. También se usaba para hablar de una piedra muy importante en alguna edificación, en la esquina, que sostenía todas las paredes. Eso es la piedra del ángulo. Y dice la Biblia, es una metáfora muy bonita porque dice que eso es Cristo Jesús. Es la piedra del ángulo, es la piedra que nos sostiene, es nuestro fundamento. Mi hermano, no tengas nada más valioso en tu vida que Jesús. No hay nada más valioso en nuestra vida que Jesús. ¿Qué valoras? Te pregunto, ¿qué valoras más? ¿Tu dinero, tu carro, tu trabajo, tu físico, tus posesiones, tus títulos académicos, tu reputación, tu poder, tus logros? No valores nada más que Cristo Jesús porque eso es lo que sostiene tu vida. No el dinero, no el trabajo, no la religión, no los títulos académicos, nada. Es Cristo el que sostiene nuestra vida. Y Él debe ser lo más valioso. Es más, si Él no es nuestro tesoro más valioso, entonces realmente no es nuestro Señor. Por eso Jesús le dice a Abraham, bueno, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, porque Dios quiere enseñarle a Abraham que Dios tiene que ser su principal tesoro. Por eso Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, porque para seguir a Cristo hay que entregarlo todo. Y para sostenernos en este mundo hostil, en este mundo de diferentes ideas, tentaciones, en contra del cristianismo, si nos vamos a mantener firmes, es porque Cristo es lo más valioso para nosotros. Si Cristo no es lo más valioso para nosotros, por eso hay tanta gente que le da la espalda al cristianismo y aceptan las mentiras de este mundo, porque Jesús no era lo más importante. Y número tres, haz que Cristo tenga tu lealtad exclusiva. Si Cristo no es tu piedra angular, entonces es tu piedra de tropiezo, porque Jesús mismo lo dijo, el que no me sigue está contra mí, el que no me apoya está en contra de mí. O ayudas o estorbas, a Cristo no se le puede seguir a medias, Cristo no puede ser una piedra ahí, una piedra de al lado. Mi piedra angular soy yo mismo, mis ideas, mis logros, mis pensamientos. Jesús sí, Jesús está ahí, si crea en Él y todo, no se puede. Si Cristo Jesús no es tu piedra angular, Jesús es tu piedra de tropiezo, porque Él llama a que sea exclusiva nuestra adoración a Él. No podemos adorarlo a Él y a las riquezas, no podemos adorarlo a Él y a nuestro ego, no podemos adorarlo a Él y a nuestros propios proyectos. Que Él tenga tu lealtad exclusiva, mi hermano, eso significa que Dios es la piedra angular, fundamento de nuestra vida, nuestro tesoro más valioso y nuestra lealtad exclusiva. Gracias Padre Santo, gracias por enviar a tu Hijo Jesús, que es nuestra piedra angular, el fundamento de nuestra vida, lo más precioso. A ti damos nuestra lealtad absoluta. Te amamos, te bendecimos y te pido bendición para cada uno de mis hermanos en toda su vida, física, espiritual, económica, familiar, mental, emocional. En el santo nombre de Jesús, amén. Amén queridos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones. 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 Bendiciones.